El Ambo 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 No hay chicas, mi hermano, no hay chicas. ¡Voy! 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 Me distejo en agua, agua fresca y pez cara. Agua, agua, agua en agua, agua en a mí. En agua, agua fresca y pez cara. Yo no te puedo olvidar, porque te cobe mientras tú me distejo en agua, agua fresca y pez cara. Vuelvo y te digo que se va la mañana, la vida no se tira El agua, agua fresca y pencara Me mando y me conto El agua, agua fresca y pencara ¿Cómo decirte cuánto te quiero? Si para decirte yo necesito un regalero El agua, agua fresca y pencara El agua, agua fresca y pencara Saludos ¡Ay! ¡Ay, chicas, la clave! ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas!